¡Certaperico! Amparito, Amparito, te olvidaste del negrito, tu maracuchito Amparito, Amparito, te creía mujer buena, te fuiste pa' cartagena Amparito, Amparito, te estaba pensando, tal vez buscando, toda Colombia estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Amparito baila con soltura, cuando escuche este ritmo mi hermano Él ya dice que el venezolano, ahí si tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura, cuando escuche este ritmo mi hermano Él ya dice que el venezolano, ahí si tiene fuego en la cintura Bayombe, Bayombe Amparito, Amparito Quiero sentarme contigo en la yerbita y decirte lindas cositas Amparito, Amparito Me creía del mundo dueño, pero todo era un sueño Amparito, Amparito Yo estaba pensando, tal vez buscando, toda Colombia estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Amparito, Amparito Ay, pero que rico, Amparito Que te acumbira, Amparito Pa' que no goce, Amparito Linda negrita, Amparito 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 Oye, que rico Amparito Mente vaca Amparito Oye, negrita Amparito Amparito Yo estaba pensando, tal vez buscando, toda Colombia estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Para Barito ¡Ajá! Con Magia Caribeña ¡Alparito! ¡Un lie-a! Magia Caribeña ¿Qué? ¿Cómo quedó? Con Federico Jr. y Betulio Medina Camparito, Camparito Camparito, Camparito Estaba pensando, tal vez buscando Toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón ¡Cumbria! ¡A la caliveña! ¿Qué? ¡Inventurio! ¡Vamos que no! ¡Ey! ¡Cumbria, hombre! ¡Camparito, aunque mal pagues!